¿Qué son los preseleccionados para la Suprema Corte de Justicia? Uno tiene 13 años en la Procuraduría General ante la Corte de Apelación de aquí de San Juan y otro tiene 20 años como presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial y sí han sabido cumplir con el juramento que hicieron cuando fueron nombrados. Nosotros entendemos que de finalmente seleccionarlo tanto al magistrado Manuel Antonio Ramírez Susana como al magistrado Pedro Antonio Mateo Iber, sería el país que saldría ganando con estos dos funcionarios, los que son honestos, serios, capaces y que de ninguna manera el país se arrepentiría si lo lleva a esa posición. Fíjense, en cuanto a la preselección que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura, específicamente sobre los magistrados Manuel Ramírez Susana y la doctora Reyita María Garavito, que está ahora mismo en San Cristóbal como juez presidente, creemos nosotros que son dos muy buenas selecciones. En primer lugar porque tienen una vasta experiencia en el ejercicio como magistrados, tienen una gran experiencia como profesionales del derecho, tienen una inmensa capacidad por los estudios que han hecho, las maestrías, los diplomados, los posgrados, e incluso el magistrado Manuel Ramírez Susana es de los formadores de los jueces en la Escuela Nacional de la Magistratura. Creemos que es un gran paso para San Juan de la Maguana y sería un logro para la clase jurídica en general que contemos con estos magistrados específicamente en la Suprema Corte de Justicia para que se pueda implantar justicia bien y pueda encarrilarse por el camino correcto, lo que es la Judicatura Nacional. Conociendo nosotros por un trayecto de más de 20 años, las actividades judiciales impartidas tanto por la magistrada María Reyita Garavito de Olio como por el magistrado Manuel Ramírez Susana, que en su ejercicio han sido pulcro, en su vida personal han sido pulcro, la sociedad sanjuanera y el país lo tiene bien valorado por ser persona decente, pero más aún está la capacidad intelectual jurídica que estos ciudadanos poseen. Creemos que desde ellos llegar a la Suprema Corte de Justicia, como esperamos nosotros como abogados, la justicia tendría buenos representantes, bien capacitados para ejercer la función de juez. Bueno, de antemano, desearles muchas felicidades y éxitos a los pre-seleccionados, tomando en consideración que la cantidad de postulantes o personas que aplicaron para ser evaluadas asciende a 145 y al final se quedaron con 85. Y si dentro de esa población de 85 tenemos tres de San Juan de la Maguana, es una muestra de que son personas que tienen las condiciones y las actitudes para poder desempeñar las funciones en esas altas contas. Dice la Biblia que por tus frutos te conoceréis. En esas atenciones, cada uno de ellos ha desempeñado su función y la impronta está ahí.